¿Quién cantó el himno de Estados Unidos durante la última investidura de Obama como presidente? Beyoncé. Beyoncé, correcto. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Muy bien, muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aguento, aguento! ¡El retorno! A ver. Silencio, silencio, atención. A ver si lo podemos oír. A ver, ¿cómo es esa risa? Ahora no se puede forzar, claro. ¡Madre mía, qué dolor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a casa, bienvenido a casa! ¡Vamos con Joaquín! ¡Aaah! 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 Bueno. Nuestro clipe. No nos descentremos. Esto es concentra cualquiera, ¿eh? Pero a Tica, te ha venido con el padre que también se ríe raro. ¡Madre mía! El delfín, el delfín y el padre que es la grulla. Bueno. Es hereditario. Entre grulla y cerdo también un poco. Yo muevo las alas y tú te ríes. A ver. ¿Cómo es? ¡Aaah! 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 ¡Eso es muy tío! Vale, dale, dale. ¡Aah! ¡Aah!